¡Ay! ¡Maldita suena! ¡Maldita suena! ¡Cállate con esta boca! ¡Te oyen y te revientan a vos! ¡No, imagina! ¡Le han dado una bola! ¡Vas a una bola y lo trae! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Ahí, mándale que vayas! ¡No, que me voy a hacer! En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en las últimas horas lograron la captura de dos personas. La detención se llevó a cabo en el barrio Dundacaren de Valledupar, en donde según las autoridades se observó a dos personas que fueron identificadas como Wendy Luz Gámez Arizal y Giancarlo Simán Calara, agrediendo a una ciudadana, a la cual además intimidaban con arma de fuego para robarle sus pertenencias. La víctima, en medio del hecho, resultó herida en la cabeza tras recibir varios golpes con arma de fuego. Es de anotar que los presuntos delincuentes minutos antes de ser capturados por la policía fueron golpeados en varias oportunidades por la comunidad. ¡Gracias! ¡Ay, maldita señora! ¡Maldita señora! ¡Cállate con esta boca que te oyen y te revientan a vos! No, imagina, le han dado una bola, le han dado una bola, le han dado una bola y lo está... ¡Cállate, cállate! ¡Gracias! se va con ustedes Wendy Luz Gámez Arizal y Giancarlo Simán Calara se les acusa de los supuestos delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, municiones y hurto agravado calificado Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia